En medio de un evento organizado por Ferromex, el ciudadano zacatecano Martín Macías se plantó frente a la presidenta del sistema estatal DIF, Cristina Rodríguez, y ante Judit Guerrero, presidenta municipal de Zacatecas, para exigir que saquen las vías del tren de la zona urbana. Luego de que hace una semana se volvió a descarrilar el tren en la capital del estado, el ciudadano Martín Macías resaltó que las vías del tren son un peligro para la población. Yo vengo a decirle a usted, que sea portavoz, usted, señora presidenta municipal, las vías del tren son un peligro, llevo 10 años insistiendo en eso, yo sé que mi amigo el señor Alejandro ya está llevando a cabo un proyecto, yo quiero abonar con mis opiniones a que por favor agilicen esa situación, yo no quiero que un día, el día de mañana, vaya, tenga que llegar el vagón, el doctor vagón, a levantar tantos muertos ahí en ese crucero y en toda la periferia donde ya es la media ciudad donde cruzan las vías del tren. Yo he hecho un grito desesperado mío porque me preocupa la ciudadanía como luchador social y de las personas que están ahí con el temor, que no se atreven a salir y pedirle a los funcionarios, ¿por qué? Por temor a que les pase que los repelan, los repelen, perdón la expresión. Yo vengo a construir a su evento de verdad. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 20, Alfredo Jiménez.